Hola chavales, soy SpaniFoHound de Game4Me, aquí os traigo mi nueva serie, ya sabéis más o menos ya, ya lo habéis visto en el personaje, entonces ya sabéis de qué se trata, y bueno pues este va a ser mi nueva serie en el canal, espero que no me de copyright, porque si no entonces ya me cago en Dios, y nada pues creo que a muchos de ustedes seguro que os va a gustar esta aventura con este Zelda, nunca había jugado al Zelda este, mira que he jugado mucho a Zelda, pero a este nunca lo ha jugado, ni el de la Wii ni nada, entonces pues ya es hora de subir un Zelda en mi canal, de verdad que todo un clásico, yo soy un clásico, bueno, vamos a comenzar la aventura de este Zelda, bueno pues antes de empezar eso, ya sabéis que aquí no se habla, solamente hay texto, entonces decime en los comentarios si quiere que lea, o simplemente usted lee lo que pone, y yo le voy dando, y yo le voy dando, al botoncito, vale, ahí está el lobito, perfecto, bueno como bien yo ya he probado, si no funcionaba o no, le vamos a hacer otra cosa, otra partida, vamos a hacerlo aquí rapidito, vamos a ver que ponemos el nombre, bueno tenemos un puesto Spanish, vamos a ponerle a la la yegua pues, no se, no tiene nada que ver, pero bueno, para completar el nombre, no? va a dar pelo, porque mi intro es de la Gamecube y esto es del juego de Gamecube también, jajaja, o sea que, ha sido una cosa intencionadamente, vamos, la intro, Bueno, vamos a empezar la aventura, ¿no? ¿No? Bueno, pues nada. Bueno, pues ya empieza la aventura, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. ¿Me va a decir algo o no? Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Sí. 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 Perfecto. Bueno, pues... A ver si empezamos allá. Mira qué guapa me llevo. Se lo lleva. Ya me quedo yo sin caballo. Vale. Vamos a darle una mano a la cabra. Vale. Perfecto. Vamos a hablar con este hombre. Vale. Este es el mapa. Ajá. Bueno. El objeto, perdón. El mapa será este. Vale. 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 Se la llevaron para acá. Vale. ¿Dónde estás? El mapa. Vale. Vale. Aquí a la izquierda hay un lago. Ajá. Buen. Le damos. A ver. Aquí está. Así está. Gracias. Está lepita ya. 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 No. No se preocupe. Está seco. Ahí. Bueno. Guapo. Guapa. No se. No se donde tengo que ir ahora. No se. Vale. 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 Hombre. Si esto no me trolea. No se. No se como se quita el mapa. Vale. Ya está. Que me estaba adaptando los botones. Vale. 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 Como me trolea. Bueno ¿es... El hombre estaba... aquí? Pues tendremos que ir para allá. Vale coño. ¡Gordo! 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 Vale Antes que nada vamos a guardar Y creo que lo vamos a dejar aquí Solamente para... Para deciros si os gusta esta serie o no Y nada, decidme en los comentarios si quieres que siga con esta serie o no Y si no, pues probaré con otros juegos ¿Vale? Venga, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar otra vez aquí en mi canal siguiendo mis videos Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo Ya sabéis, dadle a like, suscribíos, comentad Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta pronto, adiós